Esta es una araña triangulosa Esta otra es una joven ajelena labiríntica. Es una araña de embudo Están a punto de colisionar. Atentos Está más que claro que la araña dominante es la triangulosa. La laberíntica usó la autotomía para seguir viva sacrificando dos de sus patas Pero la triangulosa es una araña muy lista. Se ha dado cuenta de que hay algo que no está bien Y termina atacando de nuevo a la laberíntica. Pero esta vez no falla En cuestión de segundos, la laberíntica es capturada, convirtiéndose en el almuerzo de la triangulosa Acaba su trabajo proporcionándole varias picaduras Se acuerda de que tiene otra captura, las dos patas que pudo atrapar en el primer ataque En realidad solo tiene una presa, pero ella interpreta que tiene dos, y acude para ojear Pero no le interesan las patas. Prefiere el premio grande, y vuelve para continuar con su horneado Y cuando ya está lista, intenta trasladar su comida Corta todos y cada uno de los anclajes que ella misma hizo para desbloquear la presa Quiere buscar un lugar donde ella se sienta cómoda para consumir su premio Es hora de dejar pasar a nuestra siguiente invitada, una joven loxosceles con muy poca experiencia Las arañas loxosceles poseen un veneno muy potente capaz de hacer mucho daño, incluso a nosotros los humanos Ellas no usan seda para cazar, lo hacen confrontando a su rival cuerpo a cuerpo, igual que lo haría una leona Pero la triangulosa, de momento, la mantiene a raya Por falta de actividad, es necesario introducir en el cuadrilátero a una pequeña hormiga de campo Aunque no es como la Camponotus, es igualmente peligrosa. Nuestros invitados son muy pequeños Atentos a la próxima colisión En cuestión de unos segundos, la loxosceles acaba con la triangulosa Casi con toda seguridad, y por ser una araña joven con muy poca experiencia, la loxosceles no era consciente del potencial tan elevado de su propio veneno El letal ataque de la loxosceles, destruye por completo a la triangulosa Mientras tanto, se acicala para eliminar los restos de seda producto de la letal agresión La araña es consciente de que la hormiga está presente. No sabe muy bien qué es, pero sí sabe que puede llegar a ser peligrosa Se acerca despacio. La va tanteando y al mismo tiempo la mantiene a raya. Quiere recuperar su propiedad. Hasta que, al igual que un niño con rabieta, recupera el premio que tanto le costó conseguir. Y ahora viene lo más increíble de todo. El principal motivo por el cual me llevó crear este vídeo. Fijaos en la hormiga. ¿Qué creéis que está haciendo? Lo que parece es que, por instinto, está atacando a la laberíntica. Pero no es eso lo que está haciendo. Lo que realmente hace, es alimentarse de la araña muerta. Es algo que yo, en todos estos años, no he visto nunca. La estuve mirando una y otra vez, porque mis ojos no podían creer que realmente es eso lo que estaba haciendo. Pero no había duda, realmente se estaba alimentando de la araña. No sé muy bien si lo que le gustaba era la araña en sí o la seda que envolvía su cuerpo. La cuestión es que estaba presenciando algo realmente insólito. La mayoría de las distintas especies de hormigas son recolectoras. Trasladan al hormiguero todo tipo de alimento, desde semillas hasta restos biológicos de animales muertos o capturados. Son insectos cuya principal tarea es velar por la comunidad del hormiguero. Solo veo a las hormigas alimentarse directamente de lo que hayan cuando se trata de algo muy dulce, como puede ser la miel o el azúcar, pero jamás se alimentan de manera directa cuando se trata de restos orgánicos como es el caso que veis ahora. Cuando parece que ya terminó, se acicala un poco. Se limpia bien sus preciados sensores, sus antenas. En sus andares por inspeccionar los alrededores, tropieza con la araña, la cual abandona su comida por defenderse. Aprovecha la oportunidad para saborear también la comida abandonada por la loxosteles. Después de chupar bien a la triangulosa, parece ser que optó por volver a la primera. Le gusta más. Pero ya es demasiado tarde. Cuando digo que ya es demasiado tarde, me refiero a esto. No hubo ninguna actividad durante un buen periodo de tiempo. Abandoné el cuadrilátero un rato y al volver, un par de horas después, me encontré con que la hormiga estaba en las últimas. Es muy probable que sufriera un ataque de la loxosteles. Pero existe otra posibilidad, la posibilidad de que se envenenara al chupar la triangulosa. Porque el veneno de la loxosteles está por todo su cuerpo. Sea como sea, así acabó la hormiga.